Antes de todos los años, en punta de leche yo me dañaba, pero la cosa se puso brava para viajar. Entonces me corro, pienso, le meto gana y hago el esfuerzo, le voy al río o a la pileta municipal. Pero el color de chivo es el fibe mea con sus amigos, la nariz y danza junto a sus panzas el lleguetón. Hay una gente oscura que es fantase, una dictadora, una picarra y un fueco verde para limpiar. La ropa de cristela, para que ellos no nos perdones, que las palonetas se coman los drones. ¡Una por una! ¡No! 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 Gracias por ver el video.